La Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos condenaron los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la Asamblea Nacional. Exigieron el cese de la violencia. La ONU urgió a los venezolanos a no usar la violencia y no acosar a quienes piensan diferente. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al pueblo de Venezuela a que sólo usen métodos pacíficos para hacerse oír y exhortó a todas las partes a renunciar a la violencia en las protestas. Estados Unidos también se pronunció y calificó como inaceptable la irrupción de grupos afectos del gobierno nacional a la sede del Parlamento venezolano.